¿Qué es la transformación digital? Claramente cuando hablamos de transformación digital, adopción de nubes, tema de innovación, Perú ha empezado a una velocidad que se convierte en una hora imparable. Sin embargo, todavía tenemos un espacio, como lo demostró el estudio hoy, un espacio interesante de poder seguir adoptando la nube. Tenemos una brecha todavía importante que cubrir, porque Perú todavía está detrás, a pesar de que vemos grandes avances en temas de adopción, en temas de servicios, todo lo que está relacionado a inteligencia artificial, machine learning, GNI, genera un espacio mucho más atractivo en términos de cómo cambio y cómo transformo mi negocio para poder dar mejores servicios a los clientes. Si nos referimos no solamente al estudio, sino a lo que estamos viendo en el mercado, se estima que Perú en el 2022, el tema de adopción de nubes, el tema de cloud computing, representó solamente el 5.7% en temas de participación de mercado en América Latina. Si lo comparamos con otros países como Brasil, Argentina, Chile o Colombia, estos países representaron 56%, 13%, 12% y 11.52% respectivamente. Si nos ponemos a pensar en términos de inversiones, se estima que para el 2026, Perú por inversiones de cloud computing debería llegar aproximadamente a 1.491 millones impactando este tema, lo que nos permitiría un crecimiento del 18.7% comparado con el 5.7% que tuvimos recién en los investidos. Yo creo que la nube, en general, con todos los servicios, aplica para todo tipo de compañía. Grandes empresas, medianas empresas, startups, empresas, pymes, que son las que la Cámara promueve mucho, instituciones gubernamentales, el tema de educación. ¿Qué es la industria? Las empresas que normalmente están adoptando, que han sido las early adopters, son financial services, retail, manufactura, pero hoy estamos viendo que segmentos como minería, sector público, salud, se están incorporando dentro de estos segmentos que ven en la nube el beneficio de flexibilidad, el estilicidad, el tema de globalización, el crecer en el momento que ellos necesitan, el tema de innovación y seguridad. Grazie a todos.